En el barrio centro del municipio de Ábrego, personal de la seccional de investigación criminal Sijín, realizó la captura por orden judicial de una mujer natural de Cúcuta de 31 años de edad, a quien en actividades de control, disuasión y solicitud de antecedentes se determinó que estaba solicitada mediante orden de captura emitida por el juzgado promiscuo municipal de El Carmen por el delito de hurto. La detenida fue dejada a disposición de la autoridad que la solicitaba y un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.